Muy buenas tardes, mi nombre es María Gladys Gómez, soy venezolana nacionalizada, estoy aquí en la oficina del abogado Jesús Reyes, que gracias a él tengo este permiso de trabajo y mi TPS, que le doy la gloria y las gracias a Dios y a todo su equipo de él, porque es un equipo maravilloso, gracias Dios mío por estos bellos momentos, que así como yo recibí esto, muchas personas lo puedan hacer y que no pierdan las esperanzas, eso es maravilloso. Gracias.